Son los cambios en la política que también gana tonalidades en Bolivia, Perú y Ecuador, pues en cada uno de estos países, con distinta intensidad y forma, se están llevando a cabo procesos electorales sobre los cuales realiza su análisis Raúl Sivek. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la geografía de cada quien. Esta semana, el pasado fin de semana y en concreto el pasado domingo, hubo tres elecciones en Ecuador, elecciones presidenciales, la segunda vuelta, en Perú, primera vuelta de elecciones también presidenciales y de elección del Parlamento, y en Bolivia, que era la segunda vuelta en cuatro departamentos. Las elecciones estas son importantes, ¿por qué? Porque modifican el mapa político de la región. Y voy a ir por partes. La primera es el triunfo del banquero Guillermo Lazo, en Ecuador, en segunda vuelta, por un porcentaje relativamente importante, cinco puntos, 52 a 47, y con un 16% de voto nulo. Recordar que en anteriores elecciones el voto nulo rondaba el 10%, y que, en este caso, la Conalle y el brazo político de la Conalle, Pachacútic, pidió, como no entró Jaco Pérez, un voto nulo ideológico, que aproximadamente el 6% se sumó a esto, que es un tercio aproximadamente del voto que obtuvo Jaco Pérez Pachacútic en la primera vuelta. ¿Qué pasó con los dos tercios restantes? Bueno, yo creo que una parte de esos votos se deben haber ido a Guillermo Lazo, ¿verdad? La mayoría. Creo que una minoría solo a Arauz. Ya Ara, Guillermo Lazo, en las elecciones anteriores, donde ganó Lenín Moreno, estuvo a uno y pico por ciento de ganar, o sea que no sumó mucha cantidad de votos. ¿Por qué pasó esto? Bueno, pasó esto por varias razones. La primera, porque el correísmo está profundamente desgastado en Ecuador, porque además Rafael Correa no fue lo suficientemente humilde como para quedarse al margen de la campaña electoral, y en su Twitter permanentemente estuvo insistiendo en aparecer, mientras el candidato Andrés Arauz hablaba de la posibilidad de discutir y debatir el tema del aborto, él en su Twitter decía no, 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 nada de aborto, o sea que le marcó la cancha y negativamente a su candidato Arauz. Ahora en una entrevista sale diciendo que Arauz no era buen candidato, ya pasó lo mismo con Moreno, eligió a Moreno, bueno, en fin, Correa es un hombre muy complicado. En segundo lugar, además de este desgaste, Correa reprimió fuertemente al movimiento indígena, con lo cual se entiende que el movimiento indígena no quiera apoyar. Pero Guillermo Lazo, el ganador, es un hombre amigo de Piñera, de Uribe, es un enemigo de Venezuela, un enemigo militante de Venezuela, y en este sentido yo creo que Guillermo Lazo va a ser un gobierno muy conservador y un gobierno, digamos, escorado hacia la colombianización de Ecuador. Ojalá esto no suceda, pero no nos olvidemos que Colombia es un país gobernado por mafias narco-paramilitares. Y esto es importante porque si Ecuador, que ya tiene algunas de estas mafias operando, ¿verdad?, este narco sobre todo a partir de las fronteras, si Ecuador marchara hacia un gobierno, hacia un régimen donde los paramilitares y narcos tuvieran una importancia grande, bueno, estaríamos en una inflexión muy fea. En todo caso, Guillermo Lazo no tiene mayoría parlamentaria, la mayoría del parlamento la tienen entre el Pachacuti, que es el partido de izquierda, digamos, entre el progresismo de Correa, y una parte, la izquierda democrática, que es una izquierda neoliberal, en realidad, ¿verdad? Entonces tendrá que hacer alianzas, yo creo que va a hacer una alianza con Pachacuti, y le va a ofrecer a Pachacuti la presidencia del parlamento, pero en todo caso eso no es lo más importante. El movimiento indígena y el movimiento popular salen muy debilitados de esta instancia, y sale debilitada la derecha proimperialista, la derecha reaccionaria del Ecuador. En segundo lugar, tenemos elecciones de primera vuelta en Perú. Un candidato, Pedro Castillo, que tenía el 1%, pues terminó siendo el más votado, tenía expectativa de voto hasta hace muy poco, el 1%, el más votado. Izquierda, izquierda radical. Él fue dirigente del sindicato de maestros, la SUTEP, que hizo una huelga muy importante y victoriosa en 2017, fue rondero, o sea, fue miembro de las rondas campesinas del norte de Cajamarca, y es un campesino. Fue el único que en el debate presidencial, donde estaban todos los candidatos, fue vestido no elegantemente, como se estila en la tele, sino con su ropa de diario. Y eso le valió, sobre todo un apoyo en la sierra, sobre todo en la Sierra Sur, en la zona de la frontera con Bolivia y Chile, o sea, Puno, Arequipa, todos los departamentos andinos del sur, a Purímac, donde tiene una mayoría, Cusco, y desplazó a la izquierda de Verónica Mendoza, pero lo importante es que en la segunda vuelta está también Keiko Fujimori contra todo pronóstico. Entonces, aquí hay dos posibilidades, o gana Keiko o gana Pedro Castillo, se reirán de mí, pero si gana Keiko es un gran problema, un problema gravísimo, porque sería de nuevo la narcopolítica gobernando en Perú, nada menos que un país tan importante como Perú, y si gana Pedro Castillo no sabemos bien quién gana. Hay quien dice que tuvo relaciones o tiene con los senderistas, con Sendero Luminoso, en todo caso hay algo que es muy importante, es un líder popular de izquierda que no se ha allornado, que no se ha maquillado, y esto es la primera vez que pasa en Perú, el otro líder, pero nunca llegó a este lugar de poder ser presidente, fue Hugo Blanco, dirigente campesino de Cusco, y Pedro Castillo es un dirigente campesino, es un dirigente de profesores, de docentes, pero es un hombre de origen y de cultura campesina, ampliamente apoyado en los sectores populares, pero es una incógnita lo que pasa en la segunda vuelta, porque además va a ser a principios de junio, o sea, ante la primera y la segunda vuelta en Ecuador, perdón, en Perú hay casi dos meses. Entonces puede haber cambios de todo tipo, va a haber presiones muy fuertes para que negocie y para que se allorne, si se allorna, si se maquilla, si acepta la política económica del imperio, va a terminar siendo derrotado, derrotado porque aunque gane, va a seguir haciendo más de lo mismo. No obstante, en su programa hay dos puntos que me parecen muy problemáticos, uno que es contrario al feminismo, contrario al aborto, contrario a los derechos de las mujeres, y el segundo, y este es igualmente grave, es que él está a favor del extractivismo. Él dice, quienes se oponen al extractivismo son las ONGs, porque Perú es un país minero, no tiene industria, entonces queremos un extractivismo responsable. Bueno, un lío, un lío muy grande que ya lo vivimos en otros países. Mucha atención a lo que pasa en Perú, creo que en todo caso, ni en Ecuador ni en Perú va a haber gobiernos estables, porque lo que gobierna hoy es la inestabilidad. Lazo tiene una crisis económica muy fuerte encima, heredada de Lini Moreno, y en Perú la situación no es menos grave. Las élites políticas y económicas del Perú son muy reaccionarias, quizá las más reaccionarias del continente, y están dispuestas a cualquier cosa. El tercer escenario es Bolivia. En cuatro departamentos, entre ellos La Paz, donde había segunda vuelta, en los cuatro perdió el MAS. En tres ganó la derecha, y en La Paz ganó Santos Quispe, que es el hijo del malcu Felipe Quispe, fallecido hace unos meses, que recoge su capital político. Lo importante, este es un hombre prácticamente desconocido, Santos Quispe nunca había hecho política, un hombre joven, lo importante es que el MAS está mostrando los límites de aquel 55% que sacó, que fue una votación masiva, pero no por el MAS, sino para sacar a Añez del gobierno, a la golpista Janina Añez del gobierno. Y esto marca, de aquí en más, que el gobierno del MAS será, de aquí en más, el gobierno del MAS, vaya redundancia, será un gobierno frágil, un gobierno que no tiene el apoyo masivo que tuvo el primer gobierno de Evo Morales en 2006. Y este gobierno está siendo horadado también por Evo Morales, que quiere que convoquen elecciones para volver. Ustedes dirán, qué delirio, bueno, en esas estamos, en este delirio de las izquierdas que quieren llegar a toda costa y después no saben bien qué están. Este panorama se complementa con una crisis muy fuerte en Argentina y se complementa con una crisis importantísima del gobierno de Bolsonaro, que ya hemos hablado en otras ocasiones, completando un panorama regional sumamente fluido en el cual no sabemos realmente qué podrá pasar en los próximos meses. Muchas gracias. Más allá de las encuestas y los indicadores formales, las sociedades de esta parte del mundo sorprenden, de tanto en tanto, con su proceder. En Ecuador es evidente la enseñanza, que es necesario contar con los pueblos indígenas y otros sectores sociales para construir una verdadera alternativa de cambio. Igual en Bolivia, donde envían un mensaje al gobierno para que concerte y no imponga, lo que nos recuerda aquello del mandar obedeciendo. En Perú, donde todo está por dilucidarse, la sociedad podría estar enviando mensajes de que desean dejar a un lado a la corrupta clase política que los ha sometido por décadas y ensayar con nuevos rostros. Así no estén seguros de hacia dónde irán. En los próximos meses veremos cómo prosigue la dinámica social en estos países.